¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de martes, martes 29 de agosto del 2017. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que está presente, que se implica, que participa con nosotros y créame, es el verdadero protagonista de este espacio para la información y el análisis. Envío un cordial saludo a nuestros amigos allá en Autlán, quienes tarde a tarde nos sintonizan a través del 90.9 DFM Fiesta Mexicana y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes nos escuchan tarde a tarde a través del 97.5 DFM Fiesta Mexicana y por supuesto un saludo cordial a nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento las notas más importantes de este martes. Los diputados de la fracción del PAN en el Congreso del Estado esperaron a los secretarios que les tocaba comparecer ante los legisladores sobre la presa del zapotillo, los que no se presentaron por segundo día consecutivo, informó su coordinador Miguel Ángel Monraz. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, descartó haber dejado plantados a los diputados del Congreso en las comparecencias que iniciaban este lunes para tocar el tema del zapotillo. Reiteró que en días pasados envió un oficio para pedir que se modifique la fecha de las comparecencias. La diputada presidenta de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, Mónica Almeida, aseguró que en caso de las comparecencias sobre el zapotillo, se modificará el tiempo de una hora por secretario para dejar claras las dudas de los legisladores. El gobernador Aristóteles Sandoval pidió tranquilidad ante los resultados que puedan surgir de las renegociaciones que se realizan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Consideró que si se mantiene el trabajo coordinado y la calidad de los productos, se mantendrán las expectativas de crecimiento económico para Jalisco. Amnistía Internacional presentó el informe de tensiones arbitrarias que empañan el nuevo sistema de justicia. En este trabajo se recaba el testimonio de agentes de la policía, los cuales confirman que la impartición de justicia tiene fallas, y una de las principales es la detención de manera arbitraria, detalló César Pérez del Centro de Justicia para la Paz. Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sepultar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo, contestó que la negociación no se define en Twitter y México está preparado para cualquier escenario. El presidente, Donald Trump, advirtió que todas las opciones están sobre la mesa con Corea del Norte, después de lanzar un misil que sobrevoló Japón. Detalló que este régimen ha mostrado su desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de las Naciones Unidas y por normas mínimas de comportamiento internacional aceptable. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.9% a la alza, con 51.313 unidades. El dólar se compra en 17.35 pesos y se vende en 18.15. Hasta aquí el resumen Guillermo, continuamos contigo para conocer los detalles de esta información.